Seguimos en Rangotip, perdón, en Pronto Apatensi, escuchamos esta canción, señor Mate, muy linda canción, hablando de un clásico como es el Mate, y hablando de clásicos, tenemos a otro clásico en este momento al aire, el señor Maxi Curcio, el otro columnista, volvió, esta es la pregunta, en el momento vamos a arreglar el contrato para que pueda volver, ojalá pronto podamos arreglar, pero, mientras tanto, tenemos una columna con el señor Maxi Curcio, nos va a contar un poco sobre qué pasó en los Oscars, qué tal Francisco Alconá de Amón, y en este caso, Eduardo Cortés, que habla, Maxi. Hola, Fran, hola, Eduardo, cómo están, buenas tardes. Hoy tuvimos un pequeño problema técnico con Gustavo, así que le mandamos un fuerte abrazo. ¿Técnico, eh, por favor? Sí, digamos que técnico. Dispulgaré técnico, muy bien. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Bien? Bien, Fran, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. La dificultad técnica es el pretexto ideal. Claro, sí, no se zapas todo. Bueno, insoslayable el encuentro de hoy, para comentar un poquitito qué nos dejó la entrega de los premios Oscar número 94. Y me pareció bueno hablar de, como te decía, fue la del aire, y hablábamos recién antes de presentarte, de contar qué más pasó, porque no fue, la noche no estuvo reducida, o sea, es minuto y medio de la recetada, la reacción y los gritos. Fue una noche antes y después también. No, por supuesto, indudablemente, si me podés bajar un cachitito, Fran, el retorno, porque me escucho mi voz y me cuesta aislar. Más allá del bochornoso momento, de lo cual ya sabemos de qué se trata y ni falta explayarse y será motivo en otra ocasión, pero vamos a hablar de la otra cara de los premios, de lo bueno que nos dejó esta ceremonia de los premios Oscar, y que tiene algunos puntos importantes, que tienen que ver con algunos ganadores y algunas personalidades que ha dejado la ceremonia. En primer lugar, quiero recordar, antes que se me vaya de la mente, una vez que empiece a enumerar a los ganadores, fue muy interesante el homenaje que se hizo a los 50 años del padrino, que fue, digamos, el motivo que nos encontró hace algunas semanitas, justamente aquí al aire, recordando la reposición en la cartelera de la antológica película de Francis Ford Coppola, y estuvieron en la velada el propio Coppola, secundado por Al Pacino y por Robert De Niro. Otra cuestión interesante... Están humildes y decir que lo habíamos hecho antes porque sonaba fuerte, pero decimos antes nosotros. ¿Cómo? ¿Lo trajimos antes nosotros? Sí, exactamente. Otro motivo interesante fue el homenaje que recibió la trayectoria Samuel L. Jackson, el gran actor afroamericano, que si bien nunca ganó un premio Oscar, y estuvo nominado solamente una vez por su papel recordado en tiempos violentos de Quentin Tarantino, recibió de manos del no menos gigante Denzel Washington el premio a la trayectoria. Y en cuanto a las premiaciones de los galardones principales, mirá, lo que me ocurrió en lo personal era que algunos rubros estaban muy cerrados, era muy cantado quién iba a ganar. Vamos a hablar de los premios mayores de actuación, si te parece, y después seguimos con guión, dirección y mejor película. Los premios... Perdón, pero también es un detalle importante destacar que se dio el primer... Ya hablábamos de, nos estábamos en el programa, del lenguaje de señas... Esto que voy a decir tiene que ver con eso es, tuvo el primer actor sordo en ganar a una estatuilla por Coda, te digo, este año. El segundo, en realidad. Había ganado Marlene Matling, que había protagonizado junto al recientemente desaparecido William Hurt, la película Te amaré en silencio. Mirá vos que pocos días después de fallecer William Hurt, gana y Marlene Matling protagoniza también, coprotagoniza la película Coda, que hace justamente de pareja, de compañera, del actor, del personaje que interpreta el actor Troy Kutzer, que es el quien gana el premio como mejor actor de reparto a Coda, que fue la gran ganadora de la noche. Coda, esta película conmovedora, ganó como mejor guión adaptado, a su vez adaptado de una película francesa estrenada en 2014, que, bueno, viene a coronar a su directora como mejor película, ¿no? Por supuesto, una película independiente, una película pequeña, pero brillante. Un drama conmovedor, lejos de todo tipo de producción fastuosa en absoluto, pero el uso que hace del sonido diegético y extradiegético para empatizarnos emocionalmente con la hipocusia de los personajes es francamente maravilloso. Y la trama metafórica paralela que establece entre el lenguaje de señas y el lenguaje musical es francamente conmovedor. Así que recomiendo a Coda, la gran ganadora de la noche, que, como digo, tiene también el ganador en la estatuilla a mejor actor de reparto, Troy Kutzer, mejor actriz de reparto. Fue para Adriana de Voce, por la insípida e innecesaria, según mi punto de vista remake, The Wait Side Story. Y los dos rubros de actores principales fueron a Will Smith por King Richard. Para mí, yo creo que quienes eligieron ganador a Will Smith y con todo el respeto que me merece Will Smith, creo que no vieron la actuación de Denzel Washington. El papel de Macbeth, en la tragedia de Macbeth, que interpreta a Denzel Washington, es, digamos, creo francamente, insuperable. Si yo hubiera tenido que otorgar un premio, se lo otorgaba a Denzel Washington, sin ningún lugar a dudas. Y el premio... ¿Mi mejor película cuál fue? ¿Cómo? Mi mejor película cuál fue. Espérame que termino de decirte los rubros actorales. El premio a Mejor Actriz fue para Jessica Chastain, quien lo obtiene por primera vez, por los ojos de Tammy Faye, que pueden disfrutar a partir de hoy en la cartelera de Cinema La Plata. Y le ganó a Nicole Kidman, estaba muy peleada. Yo, en lo personal, apuntaba mis votos para Nicole Kidman, quien interpretó la biopic de la leyenda televisiva norteamericana, Lucille Ball, en Being the Ricardos. Y bueno, los premios, digamos, el premio de Mejor Película, como te dije recién, fue para Coda, que también ganó... El de Will Smith era la historia de las hermanas William. El premio que gana Will Smith por la estatuilla a Mejor Actor, a mi gusto, sobrevalorada, es que interpreta al papá de las hermanas tenistas Serena y Venus Williams, a Richard Williams. Es ese tipo de biopics edulcoradas, que a Hollywood le encanta premiar, y que a mí en lo absoluto me mueve en nada. Por eso me pareció mucho más veraz, mucho más comprometida, y mucho más auténtica, ¿no? Denzel Washington haciendo Shakespeare, es claramente insuperable. Desde cualquier punto de vista que se lo pueda mirar. Es más jugado, puede hacer un papel de family, que hacer de Richard Williams, con todo el respeto que merece. Bueno, digamos, ¿no? Pero bueno, los premios, a veces no siempre, digamos, es muy subjetivo, es el paladar, ¿no? Y también lo que conviene, que la industria premie, ¿no? Denzel ya tiene dos premios Oscar, esta era la temporada de Will Smith, francamente oscurecida por ese episodio, que fue, bueno, de nulo juicio. De ambos lados, ¿sí? De ambos lados. ¿Hubo alguna sorpresa o decepción, de alguna manera? ¿Hubo alguna que se esperaba? ¿Viste que siempre hay una película que se espera que gane y termina quedando con las ganas? ¿O este año hubo como un cierto repartismo? Mirá, no, decepción no. O sea, sorpresa, te diría más que nada. Pero grata sorpresa. Me gustó mucho Drive My Car, ¿sí? La película oriental que ganó como mejor film en habla no inglesa. Me gustó mucho Kenneth Branagh, un grandísimo talento, además multifacético, versátil, director, actor y guionista. Ganó como mejor guionista en Belfast una película muy autobiográfica sobre su ciudad natal. Como mejor guión original, me gustó mucho que lo gane Branagh, muy merecido. Es una gran obra de arte Belfast. Y me gustó mucho también que gane una directora, ¿sí? Jane Campion, que por segunda vez había estado nominada en el año 1994 por la elección de piano y se suma a una tendencia que ya afortunadamente deja de ser tendencia y se convierte en una constante que es reconocer a mujeres directoras. El año pasado, Chloe Sago había estado reconocida por su rol de directora de Nomadland y este año es el turno de Jane Campion que repite y que se suma también a Catherine Bigelow que hace algunos años ganó por la hora más oscura. Sofía estuvo nominada pero nunca llegó a ganarlo. Nunca llegó a ganarlo. Por eso Jane Campion es la tercera mujer que se alza con el premio. Lo cual, bueno, en la historia de Hollywood es poco. Pero afortunadamente están existiendo espacios más pluralistas para reconocer la labor de directoras. Muy interesante, muy interesante. y también era una entrega de Oscar muy particular porque veníamos de todo este tema de pandemia, de muchos estrenos virtuales, por plataformas. Era una cosa muy especial. Sí, sí, sin dudas. Era la primera vez luego de dos años, si no me falla la memoria, por esta situación de emergencia sanitaria a nivel mundial que los Oscars, bueno, se animaron a hacer la gala en el Kodak Theater de modo presencial y, bueno, claramente es necesario, era necesario este corolario un poquitito también postergado en el tiempo por la última ola que vivimos en enero. Recuerden que los Oscars se suelen entregar a fines de febrero. Está postergada la agenda un mes que cierra una temporada de premios que ha tenido algunos altos y bajos, algunas alfombras rojas que han vuelto y otras ausencias que también han teñido esta última gala de premios como fue la suspensión de la televisación de los Golden Globes por aquel escándalo que bien saben. Así que una temporada con luces y sombras y con algunos cineastas y películas, bueno, francamente para recomendar, si no vieron Coda, si no vieron Belfast, yo las recomiendo, El Poder del Perro también, la película por la que gana Jane Campion la pueden disfrutar a través de la plataforma de Netflix. Y una pregunta para ahí más a nivel personal. Sí, Frank. ¿A vos te parece que hubo alguna que quedó nominada y que no ganó o que ni siquiera fue nominada y que merecía a tu bien de parecer en los Oscars? ¿Alguna que va afuera que vos digas exactamente tendría que haber estado o tendría que haber ganado o estaba pero no ganó? Sí, mirá, yo me quedé sorprendido con que no tuviera más presencia la película de Pedro Almodóvar que tuvo a Penélope Cruz nominada como mejor actriz, estoy hablando de Madres Paralelas, pero realmente intuí y creí que era una película que merecía al menos una nominación como mejor película en idioma no inglés y bueno, que estuvo allí Pedro presente en la gala y también tiene que ver con que Pedro está promocionando su próxima película que va a ser su debut en tierras hollywoodenses, su primera película en habla inglesa, así que creo que así tiene que ver un poquitito su presencia, pero si me preguntás a primera vista te diría que esa es una película y la tragedia de Macbeth que está dirigida en solitario por Joel Cohen sin Ethan que suele acompañarlo en coautoría, yo creo que es una película que merece mucha mejor suerte y también es un indicativo del cine que corre y que entre paréntesis o entre comillas vende por estos tiempos ¿no? el cine comercial que una película de Joel Cohen protagonizada por Denzel Washington y Francis McDormand y sobre una obra de Shakespeare no haya pasado por nuestros cines tiene mucho que decir y al respecto del lugar que le dieron en la ceremonia me parece que era una película para que corra mucha mejor suerte de lo desapercibida que pasó y en el caso de Penélope Cruz además el marido también estaba nominado y tampoco ganó Javier Bardem ¿sí? Sí, Javier Bardem estaba nominado por la película que protagonizó que recién comenté con Nicole Kidman Being the Ricardos él hacía de pareja ¿no? en la ficción del personaje de Nicole Kidman también estaba nominado y no ganó claramente en la categoría de mejor actor Maxi te quería preguntar ¿no? Sí ¿película extranjera quién ganó? Película extranjera como te dije recién ganó Drive My Car Drive My Car que es una película oriental que en este momento creo que está en los cines o se está por estrenar porque no tuvo tampoco una difusión demasiado masiva pero es una película la verdad que muy poética muy poética es una adaptación de un famosísimo relato de un de un pedazo de pluma literaria oriental ganador del premio Nobel de Literatura que tengo su nombre en mis labios y no lo puedo recordar es un grandísimo autor que bueno fue recientemente adaptado al cine en Drive My Car y bueno les recomiendo fuertemente que vean esta película porque es una grandísima grandísima obra poética justamente merecida como ganadora por otra parte Drive My Car tuvo un estreno muy muy selecto en Argentina no llegó a los cines de La Plata sí está en algunos cines de Buenos Aires después por ejemplo El Poder del Perro la pueden ver por Netflix Madres Paralelas también si bien no ganó la acabo de mencionar la pueden ver por Netflix y bueno de Amazon fue el Bing de Ricardo es el estreno exclusivo de Amazon la pueden disfrutar quienes tengan Amazon Prime bueno muchísimas gracias Maxi Curcio como siempre es un placer que se ha tenido la COVID y espero que pronto se pueda poder ganar gracias chicos les mando un gran abrazo gracias por convocarme para hablar del premio más prestigioso que entrega la industria de cine a nivel mundial les mando un abrazo grande y estamos en contacto muy prontito un abrazo grande de la Maxi Curcio el director de otras cosas de Realidad y de Arte y de Luzio y de Luzio